El alcalde de Puerto Montjervoy Paredes, acompañado de representantes de la Ceremi de Medio Ambiente y un equipo multidisciplinario, visitaron la zona cercana al sitio arqueológico Monteverde, a raíz de una denuncia de vecinos al sector La Pirámide Trapén, en donde se pudo constatar un grave hecho de contaminación sobre las aguas del estero Chinchihuapi, que recorre varios predios del sector, incluido el sitio arqueológico de Monteverde, con un daño evidente a las aguas flora, fauna y al patrimonio cultural e histórico del lugar. El hecho se traduce en el vertimiento ilegal y eventualmente intencional de residuos líquidos industriales provenientes del lavado de redes de la industria acuícola sobre las aguas del estero, lo cual transgrede lo dispuesto en el Decreto Supremo 90 del MINSECPRES, que establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Hay varios organismos que nosotros tenemos que consultar previamente, pero si nos vamos a hacer cargo vamos a ver si en conjunto con los vecinos algún recurso de protección pudiese ser y también obviamente ver cuáles son nuestras facultades en conjunto o qué podemos hacer con el medio ambiente y también con la superintendencia, que es lo que más nos interesa. Lo que queremos tener son datos duros y datos concretos. Evidente, acá hay una contaminación evidente, eso está claro, pero necesitamos saber también qué tipo, cuáles son, el grado, etc. La inspección visual de alguna manera se ratifica con los datos del instrumento, que a lo menos nos arroja conductividad muy alta, digamos, sobre cualquier norma de emisión. Lo que es claro es que esos niveles de conductividad, del orden de 4.500 microsiemens, son característicos de riles, de hecho hasta de riles de minería, digamos, comparativos a riles de minera. Por lo tanto, aquí claramente pasa algo, nosotros no somos los mandatados para determinar el origen. Les reitero, eso lo verá la superintendencia de medio ambiente. Junto con otros campesinos de la comunidad, con familiares, seguimos todo el curso del estero en contra y llegamos casi hasta la parte trasera de esta empresa, que está tirando todos los desechos del cual lavan las redes al estero, Chinchihuapi. Esto está causando un gran daño, un gran impacto ambiental, ya que está contaminando, está contaminando todas estas aguas, el estero Chinchihuapi, que también desemboca a 11 kilómetros del río Mauyín. Es muy triste, ya que la gente de mi comunidad se abastece del agua del estero de Chinchihuapi, le da agua a sus animales, lavan las aves, toman agua del estero y ahora hay muchos animales que también están muriendo. No se puede usar el agua del estero y además el impacto que está provocando en el sitio arqueológico. En el recorrido se pudo constatar la muerte de especies arbóreas ubicadas en diferentes zonas, que se encuentran inundadas por estas aguas contaminadas, las cuales emanan un pestilente olor. Al mismo tiempo, los vecinos del sector señalan que han muerto algunos animales, probablemente por la ingesta de estas aguas. Al cierre de esta edición, desde el municipio de Puerto Montino se informó que se tomarán acciones legales que se ejecutarán en las próximas horas, incluyendo denuncia a la Fiscalía Local por el daño evidente en las aguas del estero, denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente y denuncia a la Bridema de la PDI para investigar el daño ecológico.